La verdad que contentos porque el objetivo de la Intendencia, siempre lo decimos, que es el ABC municipal. Pero uno tiene que ser sensible también a las necesidades que en otras ramas de la actividad del día a día se tienen. Entonces, cuando se surgió el tema del CTI, no podíamos estar ajenos. Estamos firmando el convenio para la realización con la mano de obra, como lo dijo muy bien la escribana Silva Simón. Mostrando que este gobierno sale de Montevideo y que busca la descentralización. Y el CTI de Artigas no podía ser diferente, tanto que lo hablamos, que se hablaron durante muchos años. Y hoy se concreta la tan esperada obra gracias al aporte de la mano de obra de la Intendencia, como lo dijo Pablo, que es una Intendencia que piensa en el bienestar de su población y no podía estar ajeno a ese proyecto tan deseado. Gracias a Marcelo y a ACE por proporcionarnos los recursos que son los materiales para hacer esa obra. Esta obra es una obra que va a llevar su tiempo, pero que se va a concretar. Pero lo principal, el aporte de ACE con todos los recursos humanos que fueron necesarios, que tuvieron que ingresar en la rendición de cuentas para que este CTI salga. Estuvimos recién en Bella Unión, como bien decía el Intendente. También trayendo móviles que precisaban Bella Unión en una ambulancia a cero kilómetros y una unidad de traslado a cero kilómetros para la localidad. Y estuvimos viendo algunas cosas que eso es muy importante. Una unidad de traslado de 14 personas, que la que tenían antes era de 7, eso les va a habilitar a tener un mejor servicio, más eficiente y más rápido. También estuvimos con el Intendente viendo algunas posibilidades de algunas obras que ya se anuncian en su momento. Pero yo quiero destacar dos cosas. La disponibilidad, la disposición, la preocupación que ha tenido la Intendencia de Artigas con los temas de la salud. Porque como bien decía el Intendente, el Intendente y las Intendencias están al tanto de todas las problemáticas o están preocupados por toda la problemática de la población, pero sus funciones esenciales son otras. Pero esta Intendencia ha sido sensible siempre con la salud. Desde que asumimos en el 2020, en el directorio, con Leonardo Cipriani en su momento, y ahora quien habla, la Intendencia ha estado siempre al lado nuestro para dar una mano, colaborar. Como también decía Arión, la colaboración que tuvimos desde el Parlamento Nacional con el aporte en la rendición de cuentas para que los funcionarios, para que se pudieran conseguir las vacantes y poder contratar a los funcionarios, esa fue una lucha permanente de nuestros legisladores, que agradezco a la diputada Valentina dos Santos, y capaz que en ese momento vos también, era legisladora Armando, que siempre han apoyado a ACI. La descentralización ha sido uno de los puntales de este gobierno, la presencia en territorio. Yo hoy comentaba que yo asumí hace una semana, Leonardo Cipriani renunció al directorio para encaminarse en otras tareas y en otros proyectos, y es mi primer viaje como presidente, vine como vicepresidente, pero como presidente de ACI, es mi primer viaje, y decidí hacerlo al lugar más lejos, que fue Bella Unión y ahora Artigas, como una muestra de lo que es el interés que tiene este directorio en descentralizar y en traer los proyectos al interior del país. Soy un hombre del interior y conozco, por tanto, las dificultades que muchas veces se atraviesan por no poder acceder a los servicios. Y en lo que respecta precisamente al convenio, por fin vamos a tener el CTI tan peleado y anunciado por Artigas. Esto ha sido un proyecto que lo logramos obtener, como bien decían anteriormente, gracias al aporte de la Intendencia, a los aportes que va a ser hace para la construcción, y también para tener el dinero necesario para los recursos humanos. Va a haber un antes y un después en el hospital y en los servicios de salud de la población cuando logremos este objetivo. Esta administración ACI ha inaugurado varios CTI en el interior del país. Antes se decía que no se podía. Estamos demostrando que se puede, y con esfuerzo, con sacrificio, y administrando bien los dineros públicos. Así que yo, bueno, nuevamente, agradecer a la Intendencia porque esto no sería posible si no fuera por la colaboración y el trabajo en conjunto del Estado. Por el tema de los usuarios de Sanidad Militar, acá en el Departamento de Artigas alcanzan casi a los 4.000 usuarios. Y bueno, estamos en la etapa final de un convenio con ACI para contribución mutua, apoyo mutuo, es decir, Ministerio de Defensa, Sanidad Militar, apoyar a ACI en diferentes partes del país. Y por consiguiente, también, tener nuestra contrapartida que es que tengan atención, la misma atención que tienen para todos los usuarios de ACI en el Departamento de Artigas. Estamos retornando de Bella Unión, que también fue parte y es parte de este convenio que firmaremos en los próximos días. Ya aprovechamos la oportunidad a comunicarles a la ciudadanía, a los usuarios de Sanidad Militar, que a partir del día de hoy, acorde a lo que veníamos hablando, dejamos sin efecto el formulario MA2, que era un requerimiento que se necesitaba para la atención de ACI, simplemente los usuarios de Sanidad Militar con la cédula de identidad pueden atenderse, repito, con los mismos derechos que tiene toda la ciudadanía de Artigas. Y bueno, próximamente, en unos minutos, vamos a estar en la central, en la sede de retirados, explicando un poco más parte del convenio que decía, es un poco de ayuda mutua, tratar de compensarnos en servicios, en instalaciones, en equipamiento, tanto Sanidad Militar, como hace, como lo venimos haciendo en otras partes del país. Lo paradójico es que nació cuando yo era diputado por el Departamento de Flores y veíamos la dificultad que había en que la población militar tuviera acceso a algo que le corresponde, que era tener igualdad de condiciones con el resto de la población. Y lo decíamos hoy en Bella Unión, a veces hay problemas que se solucionan con plata, que son los más difíciles de solucionar, pero muchas veces hay problemas que se solucionan juntando las partes, poniendo a buena voluntad y articulando los diferentes actores del Estado. Tan buen resultado nos dio esa primera reunión que esta es la 17, y nos quedan algunas poquitas. Yo me reenganché en las últimas ya desde el cargo de Ministro. Y bueno, nuestro compromiso es que la familia militar que no tenga ninguna diferencia ni a favor ni en contra, que pueda tener acceso a las mismas condiciones que tiene el resto de la población que se atiende a nivel de ASE. Gracias. 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 Gracias.